Un nuevo centro de medicina nuclear acá en Riva Llego que va a formar parte de la red nacional de centros de medicina nuclear. Por lo cual, el día miércoles a la mañana, a las 9 horas, en el salón, un auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional, se van a estar dando una conferencia informativa sobre lo que implica tener un centro de estas características, lo que quiere decir, el esfuerzo y el desarrollo que lleva adelante tener un centro de esto en la región. Se lleva adelante las instalaciones de la Universidad Tecnológica porque como parte de la estrategia que tenemos para que este centro sea productivo y pueda atender es tener recurso local formado, capacitado en esto que hasta el momento no está hoy. La universidad nos da el marco educativo a cual nos va a permitir después formar técnicos, gente que pueda trabajar en la mantención de los equipos, desarrollar la tecnología. Y bueno, la intención es que sea gente de la región, gente de Río Gallegos, que pueda capacitarse en este tipo de cosas para poder trabajar en conjunto con el proyecto. Política del Estado Nacional, sobre todo en el área de salud, esto es una decisión que lleva a la equidad sanitaria, lo que está dando es la posibilidad regional, tanto el sur de Chubut, Santa Cruz, como Tierra del Fuego, de acceder a esta calidad de servicios que en este momento no están disponibles en nuestra región. Estos centros de medicina nuclear, por ahí como para explicarles un poco más, lo que hacen es diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, son enfermedades que tienen que ver con la parte cardiovascular, el área renal, el área pulmonar. Son todos estudios diagnósticos que habitualmente se están derivando hacia Buenos Aires y donde va a tener mucho impacto y que es algo significativo es para el tratamiento, primero diagnóstico de tratamiento de enfermedades oncológicas, que en el caso de radioterapia es una prestación que vamos a poder tener ahora disponible en nuestra localidad. Ahora se están haciendo todos los tratamientos en Buenos Aires o en otras localidades alejadas de la provincia, tanto de Santa Cruz como de Tierra del Fuego. O sea, que esto va a mejorar muchísimo la calidad de atención de las personas, evitar el desarraigo que llevan porque son siempre tratamientos prolongados y bueno, mantenerlo junto a la familia o en el contexto que uno está acostumbrado a desarrollarse, le va a dar mejor calidad a las personas en cuanto a su tratamiento y después la sobrevida que lleva a este tipo de enfermedades. La conferencia, que es informativa, se va a llevar adelante el día miércoles por la mañana a las 9 horas en el salón de la calle de la Universidad, los inmigrantes 555. Va a venir expertos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto Balseiro, gente de Planificación Federal, que son los que están haciendo la parte técnica y se va a brindar al público en general, profesionales de salud, para que se empiecen a interiorizar de qué es este proyecto y cómo se va a ir avanzando y participen en la inclusión que está teniendo la provincia o la región en estas políticas públicas de salud, que es algo importante. Gracias.